De Walter Vargas, del libro del diario íntimo de un chico rubio y otras historias futboleras de ediciones Alarco, el cuento se llama... ¡El negro palma me mató! Hoy no. Hoy no pienso hablar de lo mismo que hablo siempre, ¿no, señor? Así que le voy a pedir, licenciado, que haga ejem, todo lo que quiera, pero que me deje desahogar. Sí, ya sé. Usted me va a decir que no está aquí para dirigir mi vida, que soy responsable de mis actos, de mis palabras, que puedo hablar de lo que quiera, de la manera que quiera, sí, ya sé. La asociación libre y la mar en coche. Y también sé, como usted bien sabe, que detesto a esas personas que pagan un vagón de guita solo para tirarse en el diván y contar anécdotas pavotas. Yo no. Yo soy de otro palo. Para mí, este es un lugar de reflexión de cosas importantes, trascendentes. Yo acá he hablado del sentido de la vida, de mis quilombos con las minas, de la muerte de mi viejo, del nacimiento de mi hija, y paremos de contar. Borges tenía razón. ¿Leyó algo de Borges, licenciado? Bueno, Borges decía que las cosas esenciales de la vida pueden contarse con los dedos de una mano. Bueno, por eso esta tarde vine decidido a hablar de algo que me viene pasando desde hace varios meses. Algo importante de verdad, algo pesado. Y si no lo traje antes, no es porque no sea importante. Si no lo traje antes, es porque tenía esperanzas de que se tratara de una vulgar crisis. Una crisis como tantas. Creía que era algo transitorio, pasajero. Bueno, voy al grano. ¿Sabe qué me pasa, licenciado? Ya no puedo soñar. Noches, noches y noches sin soñar. No, licenciado. Dormir duermo. Y soñar, sueño. Lo que quiero decirle es que ya no puedo soñar que soy jugador de fútbol. ¿Qué? ¿Por qué no lo traje antes? ¿O se lo acabo de decir, licenciado? Porque creía que como venía la crisis, se iba. Y a lo mejor porque como usted me dijo alguna vez, licenciado, acá básicamente se traen los conflictos. Y bueno, a mí no me provocaba el menor conflicto no haber sido jugador profesional. ¿Y sabe por qué? Porque me salvaba el negro palma. No, licenciado. Usted mucho Freud, mucho Lacan, pero de fútbol nada. Palma, el boxeador, no. Yo le hablo del negro palma, el de Rosario Central. Usted sabe qué día nació Palma y yo somos del 58. Y en el 58 pasaron muchas cosas importantes. Juan XXIII quedó en lugar de Pío XII. Los Yankees lanzaron al espacio el Explorer. Debutó Pelé en el Mundial de Suecia. Godard firmó una película muy particular, sin aliento. Se estaba gestando la Revolución Cubana. Estoy hablándole del 58. Mire todo lo que pasó en el 58. No, licenciado, no me voy por las ramas. Tengo un poco de paciencia. Solo quiero ponerlo en situación para que me entienda. Estoy desesperado. Hoy sí puedo decirle que tengo una verdadera crisis de identidad. Que la vida ha dejado de ser lo que era. Que ha empezado a ser una tortura. Sí, así como se lo digo. Una tortura. No, no me pongo apocalíptico, ni tremendista, ni nada. El negro palma me mató. ¿Cómo? Que recién le dije todo lo contrario, que el negro palma me salvaba. Dije, sí, claro, dije que me salvaba. Hablé en tiempo pasado. Ya no me salva más. Y no me salva más porque se retiró. ¿Sabe lo que significa eso? Licenciado, se retiró, no juega más. El negro palma se retiró cuando tranquilamente podía haber tirado unos añitos más. Me mató. No me salva más. ¿Qué? ¿Cómo de qué me salvaba? Me salvaba, como se lo digo, qué sé yo. Me salvaba de la frustración de no haber sido jugador o algo así. Me salvaba él, el negro palma, que es del 58 como yo. Mientras el negro palma jugaba, yo sentía que todos los tipos del 58 estábamos representados por él. Que éramos nosotros los que hacíamos pata ancha en el medio campo. ¿Y cómo? Ah, sí, perdóneme, tengo que decir yo, porque si digo nosotros, es muy vago. Es genérico. Es impersonal. ¿No? Una buena manera de rasgarse, ¿ves? Otra vez, quise decir, una buena manera de rajarme. Bueno, yo sentía, licenciado, que era yo y no palma. O los dos. O no sé qué. Pero sentía que también yo hacía pata ancha en el medio campo y metía esos pelotazos medidos, puestos como con la mano, con tres dedos, como dicen ahora. No, digo sí, me estoy yendo por las ramas, sí. Porque empecé contándole que ahora no puedo soñar que soy futbolista de vera, futbolista profesional, de esos que se besan la camiseta después de meter un gol y salen en los diarios. ¿Y por qué no puedo soñar? No puedo soñar porque a Palma, al señor negro Palma, se le ocurrió retirarse y se retiró. Cuando él colgó los botines, se hizo evidente que los tipos de 40 años, los que nunca jugamos por los garbanzos de verdad, ya no jugaremos más. Salvo que haya otras vidas. Pero si hay otras vidas y pierdo conciencia de esta, no tiene mucho sentido, es lo mismo que nada. Así que no me importan las otras vidas ni la reencarnación. Porque lo que más me importa es que en primera no quede ni un solo jugador de 40 años. Desde que se retiró el negro Palma ya la vida no es lo mismo para mí. Y usted me va a decir que lo mío es disociación o que estoy indiferenciado o no sé qué. Y aunque no lo diga, yo sé que lo va a pensar porque usted sabe que yo también sé algo de psicoanálisis. Y de última, quiere que le diga, de última no me importa. A lo mejor yo tenía una doble vida, la cotidiana y la otra, la de los sueños, o mejor dicho, la de soñar que era jugador. Yo apoyaba la cabeza en la almohada y le juro, licenciado, le juro por la luz que me alumbra, que era un tipo feliz. Era un tipo feliz porque sabía que iba a aparecer en cualquier cancha jugando un campeonato de verdad, en primera. Y ni siquiera me importaban las pesadillas cuando no metía goles o jugaba mal o llegaba tarde a la cancha o se me mezclaban las imágenes y en medio de un partido saltaba y aparecía dentro de un avión o rajando de la policía o entreverado con una linda mina. A mí me parece, licenciado, que el negro Palma me daba energía, me cargaba el tanque, qué sé yo. Cuando él jugaba, cuando jugaba el negro Palma, que es del 58 como yo, no era tan disparatado soñar que me llamaban de la selección o que tiraba paredes con los cracks del momento. Debe ser que los sueños tienen un mínimo de realidad. Y ese mínimo de realidad a mí me lo daba el negro Palma, que como decía un comentarista de la radio, era el eterno negro Palma. Y bueno, si lo eterno es eterno y no tiene tiempo y no termina nunca, parece que tampoco se terminaba nunca mi sueño de ser jugador de fútbol. 30 años, licenciado. Casi 30 años, más o menos, porque yo a los 10 me di cuenta que no tenía condiciones para llegar lejos. Y desde entonces me salvé con los jugadores de veras. Y no hubo noche que dejara de soñar que yo también jugaba. Y bueno, sí, no es que siempre hubiera recordado los sueños, pero usted sabe que aunque uno no se los acuerde, soñar sueña igual. Y yo sé, estoy seguro, que durante esos 30 años, cada noche en mi vida, sí, yo soñé que era jugador de primera. De primera, licenciado. De los buenos, de esos que definen partidos grosos. Mire, no quisiera alardear, pero si de sueños hablamos, les metí goles a los mejores arqueros del mundo. Usted no me cree, anote. Le metí goles a Mazurkielis, a Manga, a Gilmar, al flaco Rogelio Domínguez, a Iribar, a Albertozzi, a Yacín le metí goles. Lo tenía de hijo a Yacín. Y también le metí goles a Marín, a Butiche, al Gato Andrada, a Pepe Santoro, a Agustín Ceja, Gatti, claro, Gatti, Filiola, Madeo, todos eran los más fáciles. ¿Y sabe por qué? Porque los tenía más presentes durante el día. Y más estudiados por eso. Durante el día me daban vueltas y vueltas por el coco las mejores maneras de definir ante esos monstruos. Llegaba la noche y ¡zas! Me iluminaba. A Yacín y a Madeo, por ejemplo, jamás había que tirarles al bulto. Gente corpulenta, vio. Suavecito y de rastrón. En cambio a Gatti, yo podía quemarlo tranquilo porque con ese asunto de la de Dios, esa de arrodillarse, apuntaba, le pegaba duro arriba y ¡buena noche, Bariloche! A Manga, por ejemplo, al arquero brasileño que jugó tantos años en Nacional, le dolían mucho los pelotazos cruzados de la izquierda. Ahí había que anticipar, poner la punta del botín y ¡chau! No le digo que les metí goles a los mejores. ¡Ni Chilaber se salvó! Igual los sueños son tan raros como la vida. O como el propio fútbol. No hay mucha lógica. ¿Me entiende, licenciado? Por ahí yo le definía con clase un mano a mano con Mayer y al rato o a la noche siguiente iba y le chamboneaba, qué sé yo, con Bertinato, con Giorno, con Minoyán. Una vuelta que de cara a cara con Topini. Y le pegué al pasto. Y ahí la pifí feo, ¿eh? Porque con Topini era cuestión de amagar. De arriba no se equivocaba nunca. Pero se alejaba a dos pasos de los palos y era pan comido. Creo que en una final de campeonato o algo así. Sí, me pareció, porque había un montón de gente. Pero después aparecí hablando con Pepe Biondi. Y después me vi en el lejano oeste meta bala y bala con Levan Cliff. Pero yo les metí goles a cada nene. Les metí a Fenoy, a Navarro. No, no, a Navarro Montoya no. Al Navarro de Huracán. Bueno, sí, al Mono también. Pero este era otro Navarro. No le digo otro. También les metí goles a Miguelucci, a Roma, a Falcioni, a Luis Jerónimo López, a Andrada, a Petrocelli, a los hermanos... Espere, licenciado, no me interrumpa, viejo. A los hermanos Irusta. Le decía. A Pumpido, a Caballero Padre y a Caballero Hijo. A Burtoboy Padre y a Burtoboy Hijo también. Treinta años. Recuerdo cada anécdota. Una vez discutí con el chino Benítez en pleno partido. No me dejaba patear un tiro libre el chino. Quería que lo pateara Zanabri. Y yo le decía, no, chino, este es un perfil para un surdo. Dejame a mí. Y otra vez le decía. De todo sabe a quién. A Burtoboy. Porque se comió la pelota y pateó al arco desde una posición imposible cuando yo llegaba solito para empujarla. Era cuestión de soplarla nomás. Lo mismo me había pasado unos años antes con Tarabini, el conejo Tarabini. Con Diego no me pasó nunca. Porque Diego me solucionaba todo. Hacía tac y yo entraba en diagonal y a cobrar. Con el Beto Alonso también me entendía bien. Y con Willington. Con Orteguita más o menos. Si usted me apura, creo que jugué. Mucho mejor con el policista da Silva que con Orteguita. Orteguita las hacía todas para él. El negro Palma no. Con el negro Palma ni hablaba. Con el negro jugábamos de memoria. A lo mejor usted no lo notó. Porque no es del palo. Pero le nombré jugadores de equipos diferentes. ¿Y sabe por qué? Porque si bien yo soy fana del esportivo, en los sueños no me importaba jugar para otros equipos. ¿Me entiende? Para otros, para todos va. Para casi todos. Para todos menos para la contra. Menos para esos que ni pienso nombrar. Yo jugué para casi todos y me di el gusto de meter goles con muchas camisetas diferentes. ¿Cómo? Si juego o jugué en la vida real. Claro que jugué. Toda la vida, licenciado. He sido un aceptable delantero de campeonatos inter-empresas. Metí como 200 goles que tengo anotados en una libretita. Y algunos fueron golazos. Como uno de chilena en Parque Patricios. Bajo la lluvia. No, en la cancha de huracán no, licenciado. En una canchita municipal. La bajé de pecho y le pegué. Mientras caía, escuché al árbitro que exclamaba ¡Qué golazo! No, si también he tenido lo mío en la vigilia. Pero nada que ver. No es lo mismo, licenciado. Es un premio consuelo. Una engaña pichanga. ¿Feliz? Yo era feliz de noche. De noche apoyaba la cabeza en la almohada. Y con las pilas que me cargaba el negro palma era capaz de cualquier hazaña. ¿No le conté? El que le metí de sombrero a Banks en Wembley. ¿Cómo? ¿Que dejamos por acá? No, licenciado. No podemos dejar acá. No sea mala onda. No sea cortamambo, viejo. ¿Qué me quiere decir con dejamos por acá? ¿No entiende que estoy desesperado? ¿Que no sé qué trole hay que tomar para seguir? ¿El viernes? ¿Que seguimos el viernes? Así que el viernes, yo le digo que mi vida es un infierno y usted la arregla fácil. Lo dejamos por el viernes. ¿Cómo carajo quiere que vuelva el viernes, licenciado? ¿No ve que el negro palma me mató? Es un gran cuento de Walter Vargas, del libro del diario íntimo de un chico rubio y otras historias futboleras. Me lo dedicó, qué grande. Se llama El negro palma me mató con afecto. El negro palma me mató con afecto. La arquitecta com afecto. El negro palma me mató con afecto. ¡Gracias!